Como ya es costumbre, déjame te digo el precio de los audífonos Lo puedes encontrar en Mercado Libre a partir de 500 pesos mexicanos Que son aproximadamente unos 25 a 28 dólares Y obviamente por ese precio realmente estos audífonos llegan a destacar en ese segmento Déjame te platico de su diseño El diseño es práctico, bastante bonito Realmente yo esperaba un diseño más feo o incluso un tacto físico mucho más barato Realmente no, son unos audífonos que me dejaron un poco abierto Son unos audífonos que hasta el momento me han dado mucho de qué hablar Pero aún así, el diseño es bastante bueno La comodidad también, la flexibilidad de los audífonos llegan a ser bastante buena Como puedes observarlo ahí Esto te va a ayudar bastante si se te llegan a caer o incluso los llegas a aplastar Puedes voltear las almohadillas O sea, puedes estar así y después voltearlo de esta manera Como puedes observarlo En lo personal me gusta más así Pero aún así también tenemos la opción de poder hacerlos ganchito O no sé cómo se diga O retraerlos Nada más lo hacemos así y se retraen De hecho así venían en la caja Me sorprendió bastante La comodidad, como te dije, ante todo Tenemos una parte de aquí arriba acolchada Para que de esa manera no te lastime tu cabeza También tenemos la parte de poder ajustar la medida de los audiculares Para que de esa manera tengas una experiencia mejor ante la comodidad También podemos ponernos de esta manera Alargar toda la parte de los audífonos Y hacerlos Ahí, perdón Y hacerlos de esta manera De esta manera pues se siente uno más cómodo Se siente uno con más flow obviamente Tenemos botones Déjame te los enseño Que son estos Tenemos el botón de encendido Subir o bajar volumen También tenemos el puerto de Jack 3.5 milímetros Así que podemos conectarlo directamente por cable Ya sea ante una televisión Ante un teléfono O incluso ante una computadora Así que eso ayuda bastante Que no sea solamente un formato Bluetooth También tenemos la entrada tipo C Que es el cargador Nos viene un cablecito bastante corto en la caja Que la verdad que es que ayuda bastante Si no llegas a tener como que un cable especial para los audífonos Y además también tenemos un botón de ANC En pocas palabras Este botón es el que activa La reducción de ruido Así que si tenemos una activación de ruido Personalizada También podemos hacerlo directamente de la aplicación Pero eso es otra cosa Y ya Ahora si que esos serían los únicos puertos y motores Que llegan a tener estos audífonos No tiene un puerto especial para el micro SD Otros micrófonos más gratos si lo tienen Pero como te dije No creo que sea como que de tanta ayuda Porque son un formato Tanto de cable Y también formato Bluetooth Entonces si Una comodidad bastante buena Una distancia considerable En lo personal Ya lo usé para viajes Y la batería es abismal Según la caja E incluso el proveedor Te aseguran 40 horas de audio De ser de 100% a 0% Y bueno Realmente empiezo a creer que si Desde que lo he comprado Esto no lo he cargado Y sinceramente se va como a los 80-70% de batería Que ahorita te los muestro Porque no me acuerdo en cuanto se quedó Pero si Lo he reproducido muchas veces Si puedo hacer un conteo rápido de horas Para acordarme Llevamos aproximadamente Entre 6 a 8 horas de reproducción No continua Pero si juntamos todas las horas Que utilizamos estos audífonos Llegan a juntar esas horas En lo personal Me encantaron bastante Ya de por si Así de por si apagados Se escucha Bastante aislado el ruido Ya con el botón De poder activar La resolución de ruido Llega a ser una comodidad de audio A no escuchar el entorno Bastante buena En lo personal Me gusta estar tranquilo E incluso no me gustaría Irlo escuchando con música Sino simplemente Este Tener un entorno Más callado Pues me los pongo Ya de por si Como te dije Baja bastante ruido Pero ahora con el botón Donde ahí sí Llega a reducir Bastante el ruido Obviamente La comodidad Para hacer ejercicio Pues como puede observar Es bastante buena Si saltamos No se llega A caer Se llega A posicionar Bastante bien Llega a cubrir Las orejas Muy muy bien O sea No deja ningún espacio libre Para que tú puedas Envolverte más En la música Y bueno Las almohadillas Se sienten bastante bien Obviamente Me hubiese gustado Que hubieran sido Como un formato Tipo tela Porque este formato Como tipo vinil Llega a darte Mucha calor Llega a sudarte Bastante En la parte De las orejas Y bueno Llega a ser incómodo Si estás en un entorno Cerrado Y con mucho calor Como puede ser Este cuarto La posición De aquí arriba De esta almohadilla Que tenemos En la parte de la cabeza También es bastante cómoda No se siente Que se vaya a romper Sinceramente Si es una calidad Bastante destacable Dentro del precio Y bueno El agarre Hacia tu cabeza Es buena Ya saltamos hace rato Hacemos así Si se va a mover bastante Pero no se te llega A zafar En ningún momento En lo personal No pesan nada Yo no siento que pesan Incluso Si caminas Y vas baboseando Ni siquiera te das cuenta Que los traes encima En lo personal Yo me considero De esas personas Que van caminando Escuchan música Y se pierden Y una si No sienten nada Realmente Esos audífonos Son bastante livianos Buenos para correr Buenos para hacer ejercicio Buenos para todo tipo De trabajo Que tu llegas a hacer En lo personal Por el precio Se escuchan bastante bien Me hubiese gustado Que se escucharan Un poquito Más alto Pero si eres una persona Que le gusta Los audífonos Que no le rompan Los tímpanos Pues esos audífonos Llegan a estar bastante bien Ante el ajuste de audio O ante el ajuste de sonido Como tu quieras verlo No digo que El sonido O el volumen Sea bastante bajo Es un volumen Bastante regular Pero en lo personal Me gusta la experiencia De volúmenes altos Por lo que Estos audífonos No me terminaron De convencer De esa parte Por otro lado La cancelación de ruido Es considerablemente buena Y también me sorprende Que en este rango De precios Lleguen a meterlos En estos tipos De audífonos La cancelación de ruido Como te estaba platicando No es la mejor de todas Pero si Dentro de su precio Sinceramente Me encantó La cancelación No llega a ser Una cancelación Forzada Sino que si llega a darle Una cancelación Un poquito más natural Y lo que me encanta De estos audífonos Es que son bastante Personalizables Así es Tenemos una aplicación Para el teléfono Para que tu puedas Cambiarle Muchas cosas Y muchos parámetros Así que te lo muestro A continuación Bueno Deja que actualizo Lo que es la información De la batería Ya en CNC El fabricante Y la marca Prometen Hasta 60 horas De reproducciones Continuas Y ya con la cancelación De ruido Llega a darte Aproximadamente 50 horas De reproducción Por otro lado La carga Es bastante rápida Este En 10 minutos Llega a cargarlo Bastante Como para darte Una duración De 5 horas Aproximadamente Ahora si Vamos a lo que ya Te había dicho La aplicación En la caja Trae su código QR Que te va a llevar Directamente Para descargarla En Google Play Store Bueno En lo personal Me gustó bastante Lo que es la aplicación Viene muy completa Con bastantes parámetros Como lo es Los sonidos Aquí podemos cambiar Los efectos de sonido Como ya te había dicho Podemos irnos Por el predeterminado Que va a ir Con la primera opción Obviamente Va a estar con esa opción Y tendremos Modos Como el modo pop Bajos pesados El modo rock O incluso El modo suave O modo clásico O tú puedes personalizar Tu propio modo A tu gusto Para que tú puedas Moverle los parámetros A como se te acomode Y en lo personal A mí me gustan mucho Los bajos pesados O los bajos fuertes No sé Me gustan Bastante Así que yo lo tengo En ese modo Obviamente Aparte del botón Dedicado para Activar la cancelación De ruido Tenemos aquí también Como un apartado Que obviamente Se va a dedicar a eso Por ejemplo Tenemos la cancelación De ruido Activa O desactivada De ahí tenemos La versión transparente Que me dejó Boca abierto Realmente no esperaba Este modo En ese rango De precio De los audífonos Pues el modo transparente Lo que hace Es como Agarrar y reproducir Todo lo de tu entorno Hacia los audífonos Para que puedas estar Más atento Obviamente A tu entorno Y pues no tengas En algún accidente Así que sí También tenemos Lo que es El balance del sonido O los balances De canales Si nos vamos Para acá Obviamente Todo el sonido Se va a ir Hacia el canal Izquierdo Por otro lado Si nos vamos Todo hacia acá Obviamente Se va a ir Hacia el canal Derecho Y bueno Pues lo balanceado Es tenerlo en medio 100% Y 100% Lo que me gustó Mucho de este modo Es de que podemos Llevar todo El sonido A la parte derecha Y dejar la parte izquierda Libre de sonido Y con la función De transparente Lo que va a ayudar A tener un concentración Tanto a tu trabajo Que llegas a trabajar O incluso a hacer otra cosa Poner atención Hacia tu entorno En la parte izquierda Mientras tu música La tienes a la parte derecha Así que En lo personal Me gustó bastante Puedes hacer las combinaciones Ya sea en la izquierda Escuchar tu música En la parte izquierda Y liberar todo La parte derecha De esa manera Pues Obviamente Estar más atento A tu entorno Sin dejar de escuchar Tu música preferida Aparte de los botones Que sirven para subir Bajar volumen O el botón de apagado Tenemos La posibilidad De personalizar Esos mismos botones Por ejemplo El botón de volumen Podemos personalizarlo Con Reproducción O pausar la música Pasar a la siguiente pista O regresar La anterior pista También podemos acceder Al asistente de voz Directamente Desde el botón También podemos configurar Lo que es el botón De volumen más Y el botón Este De encender Y apagado Ese botón Lo podemos configurar Con muchas más funciones Por ejemplo Con doble clic Podemos Encender El asistente De voz Con triple clic Podemos entrar Al modo juego Y por último Tenemos Un cuarto clic Obviamente Tu podrás cambiarle Ahí está la lista De las funciones Que están Como ya te había repetido Antes Entonces la verdad Es que llega a ser Personalizable Bastante personalizable Lo que son los botones Que me encantó bastante Tenemos un modo Buscar audiculares Que la verdad Ayuda bastante bien Por ejemplo Ahí está Y no voy a enseñar más Ahí está Nosotros podemos ver Nuestros audiculares Lamentablemente Es que Esforzosamente Tienen que estar Vinculados Así es Es la única desventaja De esta cosa Así que Si los presides en tu casa Queda bastante bien Si te lo robaron Pues ni modos Ya mamaron Porque no los vas a poder buscar Tenemos un modo juego Lo que va a reducir La latencia Toda la latencia posible De la conexión De esta manera No tener retrasos Ante los efectos de sonido Te voy a ayudar bastante También va a activar Lo que es la cancelación De ruido Para que puedas ser Más concentrado En tus juegos Y esto ayuda bastante Si eres una persona Que juega Tanto en el celular O tanto en la computadora Y bueno bueno Que más te puedo decir De estos audífonos Realmente me dejaron Bastante sorprendidos Como te dije El precio Lo es todo El precio Lo es todo Como para que te los compres 500 pesos mexicanos Por todas estas funciones Por la calidad De construcción Por la calidad de audio Sinceramente Es que Va a haber Muy pero Muy pocos Competidores Para estos audífonos De QCA H3 Lite Entonces Si te gustaron bastante El link de compra Está aquí abajo En la descripción No te olvides De suscribirte al canal Dale like Comentar Si te gustó O no te gustó El video O incluso si los tienes Comentar Que te gustó Y que no te gustaron De los audífonos Todo Suscríbete Comparte el video Pues yo creo que ya es todo No te puedo contar más Sobre estos audífonos Pues ya te había dicho Todo No te olvides de sonreír Y nos vemos En un siguiente video Adiós Adiós